¿Qué le pasa? Amor, te lo cambio Vamos a acusar a Kimaki, es muy vaga Eres vaga, mami Kimaki es muy celosa, dame un abrazo Sacarla, sacarla Normalmente se pone celosa si mamá y papá se abrazan Y se dan besos ¡Lindura! ¿Quieren ver lo musculoso que se ve Jadie ahora que está haciendo ejercicio? Ven hacia allá ¡Oh my God! Kimaki ya está lista para ir a la playa ¡Con ustedes! ¡Kima Sofía! A mi hija le gusta estar en moto A mi hija le encanta Ahorita van a ver su reacción al yo subirme a la moto Sí ¡Es una mujer ancha! ¡No! ¡Es una mujer ancha! ¡Lindura! Este loco quiere dormir en la casita de acampar No sé que tan bien me sienta con esta idea Me da un poco de miedo ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Un cangrejo! ¡Ahí está el cangrejo, está el cangrejo! ¡Hásele princesas! Hace demasiado calor aquí, está sufocante No, no, no te vas a bajar Aquí está, aquí no te vas a bajar Mírenla, mírenla, mírenla ¡Kima! ¡Hola linduras! Un día más en mi canal Yo soy Kimberly Loaiza Y estoy muy contenta por tenerte aquí ¡Linduras! El día de hoy estoy muy contenta porque... Espérenme ¡Muy bien, mi amor! ¡¿Qué?! ¡Ah! Ahora tiene mamitis Tiene mamitis ¡Mira por qué se va! Ya me voy, vámonos ¡Ya se va! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No les voy a decir Nos va a sorprender ¡Ya somos 26 millones! ¡26 millones! ¡Bum! ¡Vamos a 26 millones! ¡Lo puedes creer! ¡26 millones! ¡Grita! ¡A ver tú! ¡A ver, para que se escuche, que se escuche! ¡Hija, hay que festejar! ¿No quieres festejar? ¿Qué es eso, hija? ¡Linduras! ¡26 millones! ¡Oh my God! ¡Muchas gracias! No saben cuánto los amo somos una gran familia ¡Wow! ¡Eh! ¿Quién te ha hecho a ñu muco? ¡China! ¿No? ¡Lero! ¡Hija! ¡No, hija! ¡No! ¡Lero, lero! ¡Lero, lero! ¡Lero, lero! ¡Lero, lero! ¡Lero, lero! ¡Lero! ¡Lero, lero! ¡Lero, lero! ¡Lero, lero! ¡Lero, lero! ¡Lero! ¡Lero! Porque esta preciosa que ven aquí es nuestro frutito de amor Sí, oigan, ¿cómo da vueltas la vida? Antes Juan no quería hacer ningún 24 horas siendo papás y ahora, veanlo todo entusiasmado por empezar este video No es que no quería es que tienes que reconocer que tus primos son cosas serias o sea, son niños vagos ¿Qué le pasa? Amor, te lo cambio Son niños inquietos y este bombón que está aquí Bueno, para ti es la más buena del universo No, también es muy inquieta de verdad que no es una blanca palomita Es muy vaga Vamos a acusar a Kim aquí Es muy vaga Eres vaga, mami ¿Cómo no? ¿No eres vaga? Pero obvio pues ya es nuestra nena Sí A pesar de que queremos mucho a los primos de Kim, yo los quiero mucho Saludos niños cuando estén grandes y vean los videos Se van a reír No se van a enojar con los dos Y van a tener bonitos recuerdos Éramos muy inexpertos pero los queremos Los queremos, obviamente Y pues nada El día de hoy estamos aquí con este bombón Mi amorita es lista Este bombón ¿Estás lista para comenzar, mi amor? No ¿No? ¿Por qué no, hija? Está lista, está lista Estamos listos Después de cuánto tiempo estamos haciendo este video O sea, qué ironía Porque el primer 24 haciendo mamá Tú lo hiciste Y tu primo tenía cuántos meses Siete Si no, mal recuerdo Eran como siete Y luego hicimos uno juntos Y tenía como que nueve Nueve, ajá Y luego hicimos con tus primeros Que ya están más grandes Yo ya estaba embarazada Cuando hicimos el 24 horas Siendo papás de gemelos Sí, sí, sí Y ese fue el último Ya no hemos ido Yima tiene más de un año Tres meses Y apenas vamos a hacer El primer 24 horas Siendo padres reales Sí De hecho ya estamos esperando otro Véndense cuenta Ya lo saben Ya después Haremos el 24 horas Siendo papás de dos bebés Pero ya reales Reales Totalmente Pero a mí me gustaría Que hiciéramos más videos Siendo padres reales Constantemente Para que vean como que La diferencia La edad El avance Porque van avanzando los bebés Y Manu hace lo mismo Que hacía hace meses O sea, hace meses Pues era una niña Era un angelito Y ahora Ella camina Todo es muy complicado Todo es muy riesgoso Tenemos que tener muchos cuidados Pero pues Vale la pena la verdad Sí Se queremos mucho a esta La amamos Con todo nuestro corazón Y pues siempre estamos ahí Vigilándola Cuidándola Y reyéndonos con ella Jugando Pero bueno Ustedes ya van a ver Todo lo que hacemos Con esta pequeña Todos los días ¿Verdad mi amor? Sí 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 Dales un beso mi amor Dales un beso Para que inicie este video Con toda la actitud Ay Qué hermosito beso Es un amor Oigan Y antes de que se me olvide Voy a mandar los saluditos Que les prometí Así que saludos Para Para Rosa López Para Valen Sigueroa Para Denise Delgado Para Sandra Soto Para Gómez Yolet Para Madrid Hernández Y para Ana Paula Un beso Gracias a todos Por ayudarnos A mandar saludos Con tanto amor Muchas gracias Mi vida Chócala Y bueno linduras Pues esos fueron Los saluditos prometidos Si tú quieres un saludo En mi próximo video Lo único que tienes que hacer Es que estás suscrito A mi canal de música Con las notificaciones activadas Aquí te lo voy a dejar Cuando ya las hayas activado Toma captura de pantalla Y enviamela a mi Instagram Que es este Y listo Así te puedes ganar Un saludito En mi próximo video Ahora sí A comenzar con este 24 horas siendo papás Real Pues primero que nada Quiero que vean Esta hermosa vista Que tenemos aquí En el cuarto ¡Guau! ¡Mira qué belleza! Estamos en un paraíso Estamos en el mar Estamos en el mar Tenemos la playa Aquí enfrente Ya quiero que vean Como a Kima Le encanta la arena Le encanta jugar Le encanta el mar De verdad Ella es igual que su papá Es igual que su mamá Ella es pata salada Es pata salada No, tú no eres pata salada Pero casi No, de corazón Sí, sí, sí Porque no nació en Mazatlán Pero igual Cuenta como pata salada Pero tú sí eres una pata salada Sí, amor Tú sí eres pata salada, ma ¿Quieres ir a la playa? ¿Quieres ir? Bueno, aún no la vamos a llevar Porque el suelo está muy fuerte Sí, está muy fuerte Vamos a esperar a que baje un poco Pero hay que bajar con los chicos Porque estamos pues de vacaciones Por así decirlo Con nuestros amigos Nuestro equipo Entonces, pues vamos Vamos Oigan, aquí tenemos ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, quieres ir a la playa, ma ¿Qué pasó, ma? A ver, pero ¿por qué? ¿Por qué? Ya No se quiere meter No se quiere meter al cuarto Si supieran ustedes el calor Que hace en este momento aquí Está muy caliente Muy caliente Pero rico O sea, a nosotros nos gusta el calor Y ahí ya pues Como se pueden dar cuenta también Vamos para abajo, ya Vamos a entrar adecuada Vente, vámonos Ya vamos a bajar, amor Mi amor Quiere vagante Mi amor Vamos para abajo, mi amor Oigan Hija ¿Pero por qué no quieres estar aquí, amor? Quieres estar afuera Vean el sol O sea, le gusta a ella esto El sol, quemarse Escuchar el mar Escuchar nada Relajar No, no Amor, ¿hay que poner el bloqueador? Sí, obvio Vamos a poner el bloqueador Bueno, ni modo Que yo le pongo Vamos Vamos para abajo O sea, ya nos vamos para abajo Bueno, hay que poner el bloqueador Acá muero, amor Acá ¿Por qué te gusta tanto el sol, la playa, la arena, el calor? Y ahora quiere estar esto más conmigo arriba Vamos a ponerle bloqueador a la princesa Porque el sol está muy fuerte Match A ver Guau, qué rico Ya sabe que la estoy preparando para llevarla Lo sabe A ver la pionita que se hace Y la otra A ver la carita Ay, esta bella cara Listo ¿Qué quieres hacer, mi amor? Tú dinos ¿Playa o agua? Sí, sí, sí A ver Vamos a mostrarle a la gente cómo cantas Mueve la cadera Tú Mueve la cadera Cha, cha Mueve la cadera ¿Qué pasó, amor? Mueve la cadera Cha, cha Mueve la cadera Cha, cha, cha Mueve la cadera Cha, cha A ver tú, mi amor Deja tú cantar Está pidiendo más bloqueador Sí, pero a ella le gusta echarse A ella le gusta echarse Le gusta agarrarlo y echarse así en las manos Ella 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 Uno de los saludos más importantes de Kima Es el famosísimo Bip Tú le pones el dedo así Bip Y ella pasa energía con cualquier persona Sí Ulises, haz la demostración Bip Ay, qué hermosa Y ahorita que bajemos le hace a todos Si le hace a alguien Se va con cada persona a hacerle bip Vamos para abajo, mi amor Vamos para abajo, hija Vámonos 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 Oigan, como les estaba comentando hace rato Aquí tenemos juguetes de Kima Porque a ella le gusta jugar mucho cuando se levanta Y ya Pero bueno Vámonos Eso al rato Les voy a hacer la demostración Vámonos 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 De nada, mi amor La agradece que la cargue Anda la silla, ¿no, chicos? Está como que está party El de ese hombre Mira, mira, vean a Kima Vean a Kima Vean a Kima Ya empezó La mamá vio a Elvis Bip Ahí a otro, ahí está otro Y todos se acercan a él No importa lo que estén haciendo Todos dejan de hacerlo Y vienen a hacerle viva Ay, a Kima es muy celosa Elvis, ven Demasiado celosa Dame un abrazo Así Sí, sí, sí Pero más lindo Sí, un abrazo Abraza, abrázame Abraza, abraza, abraza La cara, la cara, la cara No, 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 la... No, 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 no La cara La cara, amor Hija, estás bien Solo es un abrazo Amor, no te lo van a quitar Es tu papá Abrazame, we Amor, pero ¿qué me pegas a mí? ¿Yo qué culpa tengo? Te estás engañando Ahora me abraza, ahora Me voy a odiar, we No me, no me 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 Amor, pero es mi amigo O sea, es un amigo, hija Es un amigo Es un amigo, bebé No me Vete, vete Vete, vete Qué celosa eres tú, bebé O sea, que si ella está aquí conmigo Pues no hace tanto drama, pues Porque... Ya la estás agarrando tú Impresionante, impresionante Pero, si su mamá me agarra Uy, no ¿Y a mí? Ay, qué bonito, bello, mamá Ay, mira, no está haciendo nada Milagro que no está celosa Porque normalmente se pone celosa Sí, mamá Y papá se abrazan Se abrazan Y se dan besos No le pegue a papá Lo intentó, pero no aguantó Ella nomás quiere ser el centro de atención Nadie más puede serlo Cómo te quiero yo, mamá Cómo te quiero yo, chiquitita Chiquitita mi niña Mi culo Ay, te quiero mucho Ay, te quiero mucho ¿Quién es esa quima? ¿Quién es esa quima? Yo la coloco Sí, yo la coloco Fija, fija Ya como que está pegando Pero jugando y así Sí, sí, sí Oigan, pueden ver lo sensible Que tiene la piel quima Cuando rosa la barba de su papá Eso es lo que pasa Sí Meme 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 Era una pestañada que dio O sea, era una de esas que se durmió Temprano Mira, ya saben lo que viene Ay, no Fuiste esa nena Cuanto amor Mira papá Cuanto amor Ay, que moñita Ella es mi niña Ella es mi niña Ella es mi niña ¿Quién lo vaya? Está viendo como los tipos de esos hacen ejercicio Ay, ay, ay Qué moñita ¿Quién lo vaya? Ay, ay Eh, ahí va Me pivoquila Y a mí Bueno, vamos para allá, no Sí, vamos Vamos a ver qué hacemos A ver, bájate mi amor Estamos allá, va caminando Mira Ahí te traes, pero ¿Qué quieres hacer, mi amor? ¿Qué quieres hacer primero? ¿Qué vamos a hacer hoy? Eso. La empresa no quiere que nos sentemos. Tiene sueño. Sí se ve cansadita. Vamos a intentar dormir. Ahorita son las 3.28 de la tarde. Kima, al parecer, tiene que tomar su siesta del día. Porque ya tiene que dormir varias horas al día. Sí, así es. Vamos a intentar dormirla a ver si quiere. Empezó a llegar de la nada porque quería estar caminando. ¿Seguimos caminando con ella hasta que se cansa? A ver, déjame ver si quiere. Quiere seguir caminando. Quiere seguir caminando, definitivamente. Vámonos. Vámonos. Tú llévanos, hija. Guíanos a dónde quieres ir. Al sol todavía no, mi amor, porque está muy fuerte. Sí, está muy fuerte ese sol. Pero sí se le ve el sueño. O sea, nosotros ya notamos cuando tiene sueño. Se pone irritada. ¿Dónde puede ser así? Yo que si me lo das un poquito, que se me parta un poquito, ¿nos da el agua? Sí, por favor. Estaría súper. Gracias. ¿Para dónde quieres ir, mi amor? ¿Dónde está? Se la dejó al mismo lugar. ¿Dónde está? Estamos donde hay hombres ejercitándose. ¡Sorosos! ¡Ay, me hubieran avisado! Hombres apestosos. Y caminando, bro. Ya no hay dos, hija. Hay que regresarnos. ¡Mikima, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! Saluda, mi amor, saluda. Saluda con un VIP. ¡Ay, qué bonito, mi amor! VIP. ¿Ya, Mikima? VIP. VIP. Un VIP. Un VIP. ¿A mí no? Tío, Tony no lo quiere. ¿No me quieres a mí, Kima? ¿A mí no? ¿A mí no? VIP. ¿Y al truche? VIP. ¿A que esté sudado, mi pez? Y ahora moja. VIP. ¡Bravo! 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 Ya saben que te está haciendo bien al saludar a todas las personas, sobre todo a personas como esta, que... Es como un loquito, es eso que somos familia, imagínate así. ¿No es loquito? Adiós, Kima, adiós. Adiós, dile a Dios a loquitos. Adiós y después. Dile a Dios a tu tío loquito. Bye. Adiós, Kima. Adiós. Bueno, gracias. Seguimos caminando, ella quiere estar caminando. Sí, hasta que se caminó. Y estamos complaciendo. Y hace un calor. Pues hasta que agarre algo que la entretenga. A ver, ¿qué le damos? Ahí tenemos juguetitos, no, eso no lo va a entretener. No quiere que nos cuaremos. ¿A dónde vamos ya? ¿Qué pasó? ¿A dónde quieres ir hija? Vamos. Pero no le quieres salir de la playa. Está muy fuerte el sol. Ahorita para salir a la playa o a la piscina está muy fuerte el sol. Que te haya echado bloqueador. Te va a doler. Yo digo que ya le prepares la comida. Yo la entretengo allá afuera o algo así. Ok. Vámonos, vámonos mi amor. Vámonos, vente. Vámonos. 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 Agradezco a todos, le hago una historia. ¿Quieres VIP? Felices VIP. VIP. Kima. VIP. ¡Basta él, mira! ¡Bravo! ¿Cuántas veces no hace el VIP mi hijo en el día? Demasiadas veces. ¿A mamá? ¿Ya? ¿Quieres bailar, Kima? Tienes allí una VIP. Tienes una VIP. La tuve que alejar de ella. La tenía aquí, casi le pica. ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Adiós, Kima! ¡Adiós! ¡Adiós a todos! ¡Adiós, Kima! ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Te amamos, Kima! Linduras, entramos a este cuarto de abajo porque no puedo subir muchas escaleras. Y aparte tiene aire. Está en una temperatura pues... Ni alta, ni baja. Para que no se sienta el cambio del calor y el frío tanto, pero pues un poquito de ventilación a ella le hace bien porque... Sí, para que no esté sudando. Sudando no puede dormir. Muy incómodo. Como pueden darse cuenta se está muriendo de sueño. La conocemos bien. ¿Ya vas a dormir un lato? ¿No? ¿No te vas a dormir? Sí, 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 sí. Miren, voy a intentar dormir a ver qué pasa. ¡Adiós! 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 Me parece que es el otro. Pero voy a esperar un poquito más para que se cree profundamente. Miren. Miren. Oh, no. Es, sen ¡Linduras! ¡Al fin se durmió! ¡Lo logramos! Oigan, no vayan a pensar mal de Kima, ella no es una niña llorona, una niña... No, no es rebelde. No es rebelde, nomás cuando tiene sueños se pone así, pero el resto del día siempre es súper linda, súper... Sí, amorosa. Divertida, alegre. Es un ángel, es un amor de mi. Sí, es un amor. Ahorita que se levanten van a ver, espero que se levante de buen humor. Oigan, pero... Yo me voy a quedar aquí cuidando a Kima mientras su papá, el papá, hecho y derecho, va a hacerle comida. Papá Luchón, que va a hacer comida. Nosotros tenemos a una persona que nos ayuda. Mi tía, que es niñera de Kima. Sí, cuando estamos ocupados, obviamente nosotros trabajamos todos los días y ella nos la cuida mientras nosotros estamos moviendo otras cosas. Pero uno nos va a ayudar porque el video... Es obvio, es obvio, es obvio, ¿por qué no? Pero pues nada, pues tenemos que trabajar, o sea, muchas personas como que te molestan... Cuando uno tiene niñera. Ajá, exacto. Es como entonces como le doy la calidad de vida que le quiero dar a mis hijos, a nuestros hijos, o sea... Que no les falte nada. De hecho está mejor porque nosotros podemos trabajar en casa y... Desde casa y hasta aquí conmigo todo el tiempo. Es rara la vez cuando dejamos a la niña sola con la niñera. Casi todo el tiempo estamos en casa. Y si salimos, no la llevamos. Exacto, sí. Yo recuerdo cuando estaba chiquito, mi mamá se iba todo el día a trabajar desde la mañana. Sí, hay mamás que tienen que ir a trabajar, desgraciadamente salen a un turno de ocho horas. Dormía, abría los ojos y no estaba mi mamá y hasta la noche llegaba. Y ya que te doy, vas a dormir. Es que muchos se deben de identificar porque normalmente así pasa, pues uno no puede llevar a los hijos al trabajo. Bueno, no en cualquier trabajo se puede. Hay unos que sí, pero muy poco. Pero afortunadamente nosotros pues podemos trabajar de casa, compartimos mucho tiempo con la niña. Estamos mucho tiempo con ella, o sea, de verdad, más que cualquier padre promedio. O sea, que trabaje. Es una bendición la verdad para nosotros trabajar y poder tener a nuestra niña a la hora que sea. Si yo termino de hacer lo que sea, puedo ir a buscarla y jugar un rato con ella. Y aparte somos nuestros propios jefes, o sea, a veces hay cosas que nos demoran mucho tiempo, pero cuando nosotros queremos parar de plano así, ya, no quiero más, quiero estar con la niña, quiero... Lo hacemos. Relajarme y estar con mi hija y mi historia, bueno, mi amor, yo creo que ya es hora de que vayas. Porque esta mujer, cuando se levante, va a tener hambre porque ya es hora de comida, así que... Son las cuatro de la tarde, ella come al cabo. Son las cuatro de la tarde. Así que, ¿cuál es mi amor con la comida de Kim? Vamos, vamos, vamos. Y suerte con esta mujer que no se va a levantar y se ponga la estérica. Qué mala. ¿Cómo están, chicas guapas del coro? Bien. ¿Me la pasas una cuchara? Sí, yo. ¿Ya? Me voy a llamar. Wow. Vale. Qué rico ese coco. Estamos calentando una pieza de pollo. Qué rico huele esto, camaroncitos. ¿Me va bien cocinando? Sí. Muy bien. Gracias, gracias, gracias. ¿Unde? De tu mandillita. Me dan ganas de un mandillito. Sí. Para que todo se ensucie. Sí, sí, para entrar en el mood, para ver mejor, más higiénico todo. ¿Y qué tipo de comida de la casa? No. Tocando de comida. Tocando de comida. Ah, yo estoy en honor. Se lo quiero a la mala que me� Ige. ¿Que sea? ¡Tocando de comida. ¿Quien estoy en miro que las'llas? No dormiste nada. Durmió como 40 minutos nada más, amigos. ¿Quieres vacancias? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Tienes hambre? ¿Quieres papá? Ay, sí quiere papá, mi amor. Vamos por papá, hija. Ella le dice papá a la comida. Toda la comida ella le dice papá. Papá, ¿quieres papá? ¿Sí quieres papá? Papá. Ya tiene hambre, es que ya le toca la comida. Papá, papá. A ver, hija, antes de ir a comer, enséñanos cómo le hace el perro. ¿Y cómo le hace el gato? ¿Y cómo le hace la vaca? ¿No? ¿Cómo le hace el perro otra vez? ¿Y ahí quieres ir a comer? ¿Papá? No, pues ya, tiene hambre mi hija. Ojalá ella esté lista a su comida. Papá. Ah, papá. ¿Quieres a tu papá? Mi ruidita, mocha. Le ha hecho una mole niña a tú. Papá, no voy. Vamos, pues, vamos, pues, papá. Vamos por la comida de Quimalindura. Vamos, pues. Vamos por su comida. Adiós. Ay, ahí está comiendo, mi mamá. Come pollito. Come pollito. Dame, mi amor, dame pollo. Ay, tú. Qué rico come pollo. Y día de hoy su comida es pollito con betabel y papá. Qué rico. ¿Te gusta, mamita, rico? Le quiero hacer el VIP a la lindura. A la lindura. VIP. Espero que se hayan tomado el tiempo de ustedes. Rebesarle el VIP porque si no, falta de repente. ¿Verdad, hija? ¿Verdad que sí, mi amor? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Está como ida, está en otro mundo en estos momentos, se acaba de levantar. Sí, también está un poco despeinada, no la desjuzguen, se acaba de despertar. Y aquí hace mucho calor, así que el cabello es esponja. Esponja como bobo esponja. Papita. ¿Quieres papa también? Mira. ¿Quieres dejar el pollo mejor? Poco a poco, mi amor, poco a poco. Ahora va a la papa. Hasta se me antoja la comida de ver cómo comer. ¡Qué limpio! Nosotros también vamos a comer un rico coctel de camarón. Con este calorón, pero... Sí, porque rico estilo mazatlán. Sí. Y aquí está, pero... Te agarra una cosa, agarra otra, así le encanta. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, mi amor? Echarle pepinito. Pepino, cebolla, tomate. Pequitín de cebollitas. Ahí está, ahí está en la comida. ¡Ey! ¿Qué fue? ¿Dónde está? La voy a picar. Por ahí está, creo. No sé si está, está ahí. Sí la saqué volando, ¿no? Sí, la saqué volando. Pepinito sí puede. ¿Quiere comer lo mismo que nosotros estamos comiendo? Pepinito. ¡Qué rico pepino! ¿Me das? A mí dame. A mí. Ya lo sigo eres. Pollito. Agua, agua. ¿Qué quieres, mi amor? Ahí dice agua. ¿Qué quieres, hija? ¿Agua? Agua. Fresca, ¿verdad, mi amor? ¿Sí está rica? Agua de coco. ¡Qué sabroso! Agua de coco. Agua. Agua. ¿Qué quieres? ¿Más? Agua. Ella al final de sus palabras tiene que pronunciar la H. Si es más, es más. Si es agua, es aguach. Agua. Agua. ¡Qué rico! No quiere tener el pato aquí, pero yo le voy a dar. No lo quieres, mi amor. Dame, si ya no lo quieres, dámelo. A ver, tú. Tú. Tú, tú, ahora, hija. Agua. Agua. Linduras, pues ya terminamos de comer. Ahora nos vamos a cambiar para meternos al mar. ¿Qué es la bailarina? Bailarina, venga. Mamá, mamá, me gusta caminar así. De puntitas. Ya estoy. Todo una bailarina, mi hija. Mírala, mírala. ¡Ay, qué hermosa bailarina! También es porrista. Ahorita que estamos en la piscina, les mostramos lo porrista que lleva adentro. Hija, venga. Corazón de porrista. Venga para acá, mi amor, quito. Venga, venga. De puntitas, de puntitas, hija. De puntitas, de puntitas, de puntitas. ¡Ay, no, 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 no! Oigan, yo no sé a qué edad ya se pueden meter los bebés a una escuela de danza. Si ustedes saben, por favor, déjenme aquí en los comentarios. Quiero saber. Yo ya quiero meterla a una escuela. Imagínenla con su trajecito rosita. ¡Ay, qué molla, niña! ¿Me lo presenta? No, pues ya, cámbiate porque ya nos vamos a... Voy a sacar mi ropa y voy a sacar la ropa de Kima para cambiarnos. Lindura. ¿Quieren ver lo musculoso que se ve J.D. ahora que está haciendo ejercicio? Volteen hacia allá. ¡Oh, my God! ¿Ese billete quién te lo dejó ahí? Pero... Tarde en el trabajo. ¿Se que mis pompis? Múbelas, múbelas, múbelas. ¿Están bien paraditas mis pompis? Sí, mira, es la llave que es el servicio. Dale una nalgada a tu papá, hija. Pégale, pégale. No, no, no. Hija, ¿qué operas de este cuerpo? ¿Se ve bien tu padre? ¡Ey! Mi amor, ¿quién te enseñó eso? Pégale una nalgada, pégale una nalgada. Yo también. Vean. Parece que ya tuvo al bebé. Ya tuve al bebé, me hice unos arreglitos. A ver atrás, a ver atrás. Uh, no vean eso, chicos. Cinturitas, caderas. Ah, bueno. No, 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 no. Ya, pues me quita. Sí, ya. Ahora, el resultado fue a base de mucho esfuerzo, mucha dedicación. Muchos días de sacrificio, cargando pesas, un abdomen, mi tanguita roja. ¿Qué opinas? Nunca creí verte con tanga. Jamás creí verte con tanga. Lo tiene, baby. Todo tuyo. Ahora es momento de que la lindurita menor se cambie. Vamos a cambiarla. Vamos a cambiarla, pero aquí sí, vamos a hacer un corte. Linduras, pues Kima ya está lista para ir a la playa. ¿La quieren ver? ¿Sí? Ok. Con ustedes, Kima Sofía. ¡Sofía! Ay, Dios, ya estoy en mi vida, pero qué hermosura de bebé. De puntitas, de puntitas, de puntitas. De puntitas. De puntitas y con su trajecito así de mariputita. Ve a la mora atrás. ¡Qué hermosa! Vente de puntitas, de puntitas, de puntitas, de puntitas. De puntitas, mi amor. A ver, yo quiero ver de puntitas. Ay, anda loca, anda loca. ¿Ya vamos? ¿Ya vamos a la playa? ¿Vamos a la playa? ¡Vámonos a la playa! ¡Vámonos a la playa! ¡Vámonos! ¡Eso! Muy bien. ¡Vámonos! Papá, vean esta belleza, güey. ¡Qué chula! ¿Qué tal mi cuerpo, papá? ¿El ejercicio sirvió o no? ¿Tienes un resultado, padre? ¿Y el mío? ¿Dónde va? Mami, saluda a Gotex. ¡Saluda a Gotex! ¡Qué hermosita! ¡Qué energía, mi amor! Bueno, amigos, pues, al agua, pato. ¡Vámonos! Bueno, como pueden darse cuenta, tenemos la playa muy lejos de casa. Pero bueno, amigos, aquí tenemos un par de motos que conseguimos. Vamos a pasear. En esta casa vamos a dormir, vamos a acampar en el mar. ¿Estás lista, hija? Sí. ¿Sí? ¡El mar, amor! ¿Te gusta el mar? ¿Agar? ¿Saben qué le gusta más? A mi hija le gusta estar en moto. A ella lo disfruta. Le encanta la moto, le encanta. O sea, ahorita van a ver su reacción al yo subirme a la moto. Sí. Ok, vamos a listarnos. ¿Alguna chica por aquí quiere subirse a esta moto con este bello hombre? ¿Tú? ¿Te quieres subir? ¿Quieres ir con papá? Papá. ¿Con quién quieres ir? ¿Papá? ¿Con papá? A ver, mi amor, pero así es la dinámica aquí. Si quieres estar aquí, tienes que ponerte este casco. ¿Va? Así es. Igual que papá. Porque si no, no se puede, mi amor. Mira, yo también, amor. Si no, no se puede, mi amor. Si no, no se puede. Hay que cuidar esa cabecita bonita. Mira, vámonos. ¡Vámonos! 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 Mira, mamá. Mira, mamá, mira. Mira. ¡Mira! De todos modos, aquí no hay tanto peligro porque en la arena, pues, no está. No está tan dura como el pavimento, obviamente, pero... Y no vamos a ir rápido, por favor. Claro que no. Vamos a ir muy lento. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya se lo quitó. No sé cómo, pero... A ver, hija. Tú y yo no nos estamos entendiendo, mi amor, ¿eh? Si usted no se deja esto, entonces yo la bajo de aquí. No, verdad que no, hija. Tú te lo vas a poner. Yo la bajo. ¿Escuchó? A ver, mi amor. Si no te lo dejas, yo te bajo, ¿eh? Por favor, respeta a tu padre. ¡Respeta a tu padre! ¡Respeta a tu padre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Hay que le estorba, le estorba. A ver... ¡Mamá, mamá! ¡Sí, mamá! Ya nos vamos. Bueno, bájense pues. No la quiero aquí yo. Si no va a hacer caso, no la quiero aquí yo. ¡Adiós! Pues es que, amor, no te quieres poner esta. ¿Ya te vas a poner el casco? ¿Te vas a poner el casco? Amor, te tienes que poner el casco, mi amor. Ahí viene, mira. Ahí viene, papá. ¿Qué pasó? ¿Te quieres subir? Pero, ¿te vas a poner el casco? El casco. A ver, a ver, ponte el mío. Ponte este. Si quieres estar aquí, ponte y súbete. Ven. Hija, no te puedo subir sin casco, mi amor. Vámonos con un casco. Vente, 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 vámonos. Ya, ya, ya se va. Ya te va tu papi. Vente. Vámonos. Vámonos. Dale, dale. Vámonos. Dale una vuelta, dale una vuelta. Eh, a ver. Ojalá se lo deje, amigo. Dale el casco de ella. Te lo pones a mí, súbete. Oigan, Quima está un poco enojada porque no quiere el casco. No quiere el casco. Pero creo que ya prendió. Mientras, a papá le vamos a poner el... Lo siento, hija. Tenías que... No, 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 no. Debajo. Mira, mira. El niño. El niño. Adiós. 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 Adiós, niños. Adiós. Bueno. Se lo voy a quitar. Ya, pues ya. Ya, ya. Pero... Le vamos a dar súper despacio. Muy despacito. Muy, muy despacio. Me la agarre. Vamos a darle muy despacio, hija, porque yo no te voy a traer sin casco. No, qué miedo. Vienes para mí. No, qué miedo. No, qué miedo. ¡Gracias! 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 Oigan pues como esa señorita no quiso ponerse el casco mejor ya decidimos parar eso, solo le dimos una vueltecita porque si le gusta mucho la moto pero bueno ya le cumplimos su capricho ahora vamos a jugar un rato en la arena con ella. Sí, vamos a meternos al mar. ¿Estás lista? ¿Estás lista? Sí, 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 dile. Vamos al mar, que ella es una niña de mar, a ella le gusta el mar. Mis piesitos, qué hermoso. Venga, vente, vente, vente. ¡Guau! Me gusta mi mamá. Qué rico mami. ¡Mira! ¡Ahí viene el agua! ¡Ahí viene el agua! ¡Ahí viene el agua! ¡Estás bien! ¡Venga, papá, papá! ¡Venga la Azolota! ¡Ay! 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 ¡Mira la Azolota! ¡Qué rico mi amor! Que feliz, encantada Mira, mira, mira Mira, mira, mira Es así Mierda Que rica mami Más Mierda, vamos para acá Linduras, papá Yadie Ahora le está llenando esa alberca Así que la voy a meter a ver qué hace Vamos amor, somos los gariaguas Mi amor, mira Mira, mira Vente hija Mira, te meto Que padre hija Que padre De agua salada Agua salada Guau, yo me voy a meter Apá Vente, vente Que divertido amor Vente, vente, vente 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 Pero no, no tanto Para que llegue rápido Un milloncito Un milloncito Quieren verme siendo papá soltero Like y pues Es más Si llega un millón de like voy a ser papá soltero Pero me va a ayudar el super trucha Ay Dios mío Papá soltero Con el tío trucha Ustedes saben amigos Ustedes saben si me quieren ver Pero, ¿y dónde lo vamos a subir? ¿Tu canal? En mi canal, en mi canal sube No hay problema Si lo quieres subir ahí Va Va Hace cuanto como si fueras toño Va Si Ya te quieres ir de aquí de la arena mi amor Vamos a la alberca No Vámonos pues, vámonos de la arena Ya, ya se enfadó la niña Creo que ya le pica la arena Ya se enfadó tanto que le gusta esto Pero vamos para adentro Oigan pues ahora nos pasamos a la piscina Pero vean ya el andar Bonito se ve Mi amor, vente 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 Una, por abajo, por abajo Una, dos y tres Vente Vente Una, dos, cierra la boca, cierra la boca así Cierra la boca así Cierra la No, no, cierra la boca No, no, cierra la boca No Una, dos, tres Ay, mira el que desambucirse Ahí va, ahí va Quiere que la mesa Una, dos, tres Wow, guapa Me gustaba Saluda Hola La luna, ahí está la luna mami ¿Dónde está la luneja? No sé Ay, ya está la luna mami La luna La luna Ay, no sé Mira, 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 nada, 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 nada Vente, 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 vente Le he hecho un pedo Y le digo, ¿qué fue eso? Y siempre le hace así, ¿qué fue eso? Y le hace Pfff Méntame la mami Te lo agradezco Me peguen la mami No me peguen Un porqué No y se las las lejos Mmm ¡Suscríbete! Axt Axt Vente Vente, vente, vente ¡No más que ya fue! Vente, vente ¿La porrista? Yo quiero ver la porrista Dos, tres Porrista ¡Arriba! Una, dos, tres Porrista ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Porrista! ¡Qué hermosa la porrista! Yo no lo puedo creer que tengo una porrista en la familia. ¡Porrista! ¡Una, dos, tres! ¡Porrista! ¡Bravo! ¡Me mata! ¡Bravo! ¡Qué bonita bebé! ¡Lévate aquí, mi amor! ¡Aquí, aquí! ¡Yujú! ¡Eso! ¿Para qué tiene santo de inflables si ni a uno le gusta? ¿Qué haces? Linduras, pues yo creo que es suficiente playa y piscina por el día de hoy. Ahora nos vamos a ir al cuarto a bañarnos y a cambiarnos, a ponernos la pijama. Vamos a su parte que se acerca la hora de dormir. ¿Estás lista acá? ¿Estás lista para dormir? ¡Ay, qué bueno que está lista para dormir mi bebé! Mi bebecita. A bañarnos. ¡Vamos! ¡Mami! ¡Oh, my God! ¿Quitarle ese clorito? Sí, todo el cloro. Bueno, normalmente la bañamos en ropa. Pero como estamos grabando, pues la estamos bañando así. Ahorita que terminemos de grabar, que la medio bañemos, ya... No, 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 ¿qué? Un poco de agua. Ahí lo hacemos corte y le lavamos... Sus partes íntimas. Partes privadas, súper, ultra, mega privadas. Sí, súper, ultra, mega privadas. Amas, ¿te gusta que te vayas? Sí, dile. A mí me gusta. Oye, pobrecita. Ahí se le ven las mangas de los zancudos. Sí, pero lo bueno es que nada más le picaron dos esta vez. La última vez que vinimos le picaron como 50. Quedan demasiado. Todos los que están los zancudos saben que es pura calidad porque está, pero chula. Chula la plebe, chula. A ver las manitas, hija, ¿me das la mano? Dame esa mano. Sientate para tallarte los pies. Ella me ayuda, también se talla. Falta el otro pie, el otro pie, dámelo. Dame el otro pie, este. Pero siéntate, te vas a caer así. Me vengo al baño, pa. No. Bueno, vamos a tener que hacer un corte porque ya... Sí. Tengo que lavarle partes, pues, privadas. Así es. Y nosotros también las vamos a lavar. Sí, partes muy privadas. Bueno, mierda. Corte y volvemos. Linduras, pues ya estamos bañaditas. Le estoy haciendo una colita aquí, ma, para que se vea guapa. Pero, pero, ya llevé un tema. Le tengo que poner caricaturas para que se deje peinar. A ver, cómo se ve de enfrente, bella. Listo. Ay, amada. Pero qué hermosa si ve usted. Ya traemos las pijamas. Iguales. Iguales. Pijamas que Kim encargo. Para vernos cute en este video. Por la que ahorita se ve. Oiga. Pero qué linda que ve usted. Vámonos. A Kimba le queda un poco grande la pijama, pero está bien. Es para dormir. Vámonos, mi amor. Para que esté cómoda. Vamos a comer. Vámonos. Vamos a cenar, andalo. Véjate, mami, vámonos. Ay, qué hermosa mujer. Vámonos, vámonos, vámonos. De ahorita jugamos. Vámonos. Vámonos a cenar. Linduras, pues ya nuestro chef J.D. Y nos está haciendo cena a Kimba, a mí. Y para él también. Carnita asada. Una carnita asada, mi amor. Una deliciosa carne asada. Con este bello sonido. De las olas. Qué rico. La verdad es que la carnita asada es su especialidad. Me queda para chuparte los dedos. Pero bueno, yo la estoy esperando con ansias, mi amor. Mientras cuido a Kimba. Él fue el chef de hoy. También de Kimba le hizo comida. Ese es ser un buen padre. ¡Vámonos! A comer. Sí, a cenar linduras. Provechito. ¡Qué rico! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A la mierda! ¡Vela, vela, vela, vela! ¡Cabrón! ¿Viste esa putería? Me pegó como 10 apes. ¡Cabrón! ¡Es uno al día! ¡Qué tanto lo hizo bien! ¡Estuvo increíble! ¡Ese tiro estuvo increíble! ¡El mejor! ¿Qué puntuación ha dado ese tiro en uno al 10? ¡Ánimo! ¡Comente! ¡Vaya a la madre! ¡Me sopapeó la pinche cucaracha! ¡Qué feo! ¡Qué asco! ¡Ay, cabrón, güey! O sea, nosotros comiendo bien tranquilos y de repente empieza una perra cucaracha. ¡Qué le pasa! Así comiendo, chicos, una pequeña interrupción. Pero a seguir disfrutando de estos alimentos. Sí. ¡Hondura! Este loco quiere dormir en la casita de acampar. No sé qué tan bien me sienta con esta idea. Me da un poco de miedo. No, la verdad es que no, no podemos. O sea, con la niña no, porque... ¡Qué bonita alumbra la luna y el mar! Sí, sí, sí. La luna está muy fuerte el día de hoy. ¡Mira la luna, mami! ¡Mira la luna! ¡Mira, grabarla! ¡La luna, mamá! ¡La luna, mi amor! ¡Mira la luna y el mar! ¡Guau! ¡Qué hermosa luna la vida! Vamos a tocar el mar de noche. Eso es... Eso siempre es una experiencia. Vamos a ir a tocar el mar de noche. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah! ¡Ahí está el cangrejo! ¡Ahí está el cangrejo! ¡Ahí está el cangrejo! ¡Mira el cangrejo! ¡Mira el cangrejo! ¡Ahí viene la olla! ¡Me quedaste posarte todo! ¡Me quedaste! Ahora si quiere venir conmigo a la cobala, a ver fíjate si no está cangrejo por ahí Está muy chiquito ese, cuidado, cuidado De verdad me encanta el mar, a mi también, toma toma ya si quiere contigo ver a la cobala No me quiero mojar, seguiré buscando cangrejos, me voy a subir el pantalón porque es El Jeidy alumbrando de colores el mar Cangrejo, cangrejo, cangrejo Wow, un río demasiado rápido, acá hay otro cangrejo Creo que en la noche sale muy rápido Míralo, míralo, míralo Aquí es donde estábamos en la tarde Oh, don't, don't Impasible Bueno, yo digo que ya nos vayamos a nuestra casita de acampar Sí Porque Quima ya tiene sueño, véanla Sí, ya se está durmiendo, véan Vámonos Aquí va otro cangrejo, súper chiquito y súper veloz Sí, entre más chiquito y más veloz, creo Nuestra casa de acampar es enorme, véanla Tiene tres cuartos, pero creo que ya la vieron en el video de 24 horas en un cementerio Wow, amor Hacenla princesas Wow, guapa Me encanta, me encanta esta casita jefe Wow ¿Te gusta mi amor? Sí Ay, quiere todo, todos quiere Oigan, no, ni de locos, no podríamos, hace mucho calor Hace demasiado calor aquí, está sofocante Muy sofocante No se podría dormir aquí ni de chiste Mi amor, no, vámonos de aquí Porque Quima está sudando y se va a poner incómoda y no, ¿para qué quiere? Para qué queremos esto Vámonos No, no Es súper feo esta Solo un poco, solo un poco Este intento de quedarnos en la casa No, no se puede, no se puede Bye, bye Bye, bye Bueno, lo bueno que tenemos la casa aquí cerquita Sí Oigan, pues ya estamos en el cuarto La verdad que imposible dormir en esa casa de acampar con este calorón Sí, la verdad que no sé por qué a esta hora, pero empieza a hacer mucho calor El aire se va totalmente, ni una planchita se mueve de aire Nada, 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 nada Se pone sofocado Aquí estamos con Quima que todavía tiene mucha energía, como se pueden dar cuenta es una niña que tiene mucha pila Ya Estas son las 11.16 y ella sigue gritándole Sigue activa Sigue jugando y voy a jugar un ratito con ella mientras mamá se desmaquilla Sí Vamos a jugar yo y yo, mamá A ver mi amor, primero va este, este, no, este primero A ver uno, a ver tú, uno, dos, tres Ahí va por su chuponcito Que ya saben que es medio chuponcito Gracias mi amor A ver uno, cuidado Ay que bonita llegó ella con esa pijamita mamá Sí, sí, sí se ve bonita No, no Sí, sí A ver mi amor, vamos a jugar con eso también Ay que hermosa Dame un abrazo, dame un abrazo 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 A ver Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Mi amor, ¿dónde está la lengua, mi amor? ¿Dónde está la lengua? ¿Y los ojitos? A ver los ojitos, mi amor. A ver los dientes, los dientes, ¿dónde están los dientes? ¿Y la panza dónde está? La panza, la panza, la panza, la panza. La panza. ¿El pececito? ¿El pececito dónde está? Gracias, chachami. Para decir gracias, chachami. Oiga, mira a tu papá cómo le hace el guau guau al perro. ¿Cómo hace el guau guau? Ahí está bailando, está bailando. No sé por qué se me afigura Michael Jackson con ese peinadito. Dale un beso, dale un beso, mi amor, dale un beso. Qué buenísimo, yo también le voy a dar un buen. De nada, mi amor. ¿Estás lista? Lista. Desmaquillada y todo. No nos vayan a ayudar a sus stars, cuidado. A nosotros nos gusta en las noches jugar mucho con Kima para que se canse. Sí, para descargarla un poco. Todo el día estamos jugando con ella, pero en la noche, cuando no está cansada como ahorita, que trae toda la energía del mundo. Nos gusta jugar mucho, que camine, que agarre los muñequitos. Sí, que se ría, que se distraiga un rato. Y en las mañanas, en las mañanas nunca puede faltar. Cuando nos levantamos nos encanta, de verdad nos encanta. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos levantamos es jugar con ella, es darnos abrazos. Eso ustedes lo van a ver. Ustedes van a ver qué bonitas son las mañanas. Van a ver ustedes. Nosotros procuramos dejarla dormir hasta que ella de plano ya se levanta sola. Por lo regular se levanta más tarde que nosotros, de verdad. Sí, se levanta muy tarde. Pero es que si se dan cuenta, casi no duerme en el día. Cuanto durmió como unos 40 minutos. Todo el día se despierta, solamente 40 minutos durmió el día de hoy. Pero sí duerme como que unas 12 horas. 12 horas. No corridas porque se levanta. Se levanta a tomar bibi y así, pero se levanta poco. Llega, rápido. Voy a ir para allá, voy a cerrar la puerta al baño. Sí, también. Adiós. Voy a ir para allá. Dar el baño, de hecho y hecho. Ah, bueno, aquí estamos. Cuando la hemos levantado, porque sí ha habido un par de ocasiones en las que la tenemos que levantar. No se levanta de buen humor. No nos ha funcionado de verdad. No, no, no. Se levanta enojada. Nos castiga, nos castiga. Entonces no, preferimos dejarla dormir hasta que ella quiera. Sí. Y pues nada, disfrutarla. Hoy cómo se levantó, se levantó. Hermoso, fue glorioso de ese momento. Se levantó feliz, sonriente, juguetona, amorosa. Ay, no, me encanta las mañanas. Sí, las mañanas son ideales para comenzar el día con toda la energía. Chuma, mira, abobina como la herida. ¡Guau! Ideales porque... Es lo mejor la mañana porque nos da la energía para tener un día excelente. Y con buena vibra, con buena energía y con felicidad. Porque es felicidad pura esto, de verdad. Le damos mucho amor en cuanto nos levantamos. Sin duda ser, al menos yo, ser papá es lo mejor que me ha pasado en la vida. No hay nada que se compara a este amor. No, se hace muy feliz. No podemos estar enojados. No podemos. No, no, no. Si tenemos un día estresante, llegamos con Kima y ella es... Nos cambia el día totalmente. Sí, nos cambia el mood. Sí. Nos cambia el estado de ánimo en un segundo. ¡Muena! 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 Dos. Y tres. Eso, bravo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea, ea! ¡Gracias! Mira, mueve la cadera chacha La verdad ya cuando queremos dormirla apagamos todo No tiene que haber ni una luz prendida para que ella ya pueda concentrarse en dormir Y a veces aún así ella se baja de la cama y anda por aquí con la luz apagada La tenemos que subir porque si no aquí se queda abajo Bravo, bravo, Kima lo hizo de nuevo Como se pueden dar cuenta, aquí el peinado no dura absolutamente nada Qué hermosa, chévere Uno Ella no se puede ver mal con nada, todo le queda bien Dos En la mañana van a ver cómo se despierta Tres Bravo ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a mostrarles todas las veces que se levanta por Vivi ¿Tú qué opinas? Pues es que hay veces que se levanta por Vivi y ni siquiera abre los ojos O sea, no se levanta, no se despide, solamente se queja Es como Y ahí yo le doy el Vivi y listo Y ella se queda dormida otra vez Y pues bueno, nosotros decidimos dividirnos responsabilidades Y a Kim le toca ladrar la noche porque una, yo batallo más para dormir, o sea, ellas se duermen primero y yo me duermo Tiene insomnio Sí, estoy pendiente, pues no sé, a la empresa, hago cuentas, hago muchas cosas, aunque no lo crean Aunque no lo crean Y también pues, o sea, a mí me toca, como se pudieran dar cuenta, hacer comida, de repente, no siempre, pero sí lo hago seguido Sí, de vez en cuando se avienta sus desayunos a Kim Además, Kim tiene como una conexión muy grande con su mamá Ajá, y hablando de la conexión Y hablando de la conexión, se viene como, ay, qué hermosa Así no parece, hija, ¿eh? Ah, no, pero sí, o sea, definitivamente, en este punto, Kim todavía prefiere a su mamá que a mí Obviamente, si no es su mamá y hay más personas, me prefiere a mí ante quien sea Sí, pero entre ellos, siempre se va con su mamá Y vamos a ver con el paso del tiempo, a ver si eso no cambia No, pues es que es normal, porque ella tiene una conexión muy grande, estuvo en tu vientre, tú la alimentabas directamente O sea, es como que una conexión muy, muy grande Sí, obvio Que el papá nunca va a lograr tener esa conexión O sea, yo obviamente quiero, pero el hijo siempre, no sé, siento que siempre la mamá es La mamá es la mamá O sea, que lo tuve aquí los nueve meses Sí, 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 no, y ese mérito lo tiene bien ganado Mamá, me da cadera Amor, ¿cómo se echa los pedos tu papá? ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! Más fuerte Yo no ¿Cómo se echa pedos tu papá? Hija ¿Cómo le haces? Mamá, me anda haciendo quedar mal, ¿eh? ¿Cómo te suena? ¿A ti cómo te hace la cola? Al agua ¿A ti? ¿Cómo te hace la coleja? ¿Eh? A ti te hace A ti Es cierto Así te hace a ti A mí cómo me hace, pues, a ver, di cuenta ¿Cómo me hace la cola, pues? Así Pero fuerte Es para mí Qué vergüenza Hay veces que, pues, tiene que salir el aire, pues, de uno Y esta me arremeda al momento En la mañana una vez, se echó un pedo Y Kima todavía estaba como modorra, dormida Y se echó un pedo Y Kima, en cuanto se lo echó Le hace Sí, sí Así, velito Yo ya tengo sueño Yo también Yo creo que hay que intentar apagar las luces Ya jugamos un buen rato con Kima Y pues, a ver si logramos dormirla Vamos a ver si quieres O sea, obviamente sí vamos a lograrlo, pero No sabemos si ahorita o en una hora Depende de su sueño Hija, no te cansaste, estuviste en el mar, en la piscina Estuvimos caminando por toda la casa Jugaste Hija Ya te comiste, cenaste ¿No tienes sueño aún? No, no ¿Quieres verme? Vamos a ver Sí, vamos a ver Sí ¿Sí? Sí Ay, qué hermosa voz Ah, pues ya hay que subir la espada Sí, vamos a encantar Vamos, papá Mira que mamá Mira que papá Vente, vente, vente Bueno, yo voy a empezar a apagar las luces A los jóvenes, no todas Si no te ve arriba, ella va a querer estar abajo Y antes Ah Vamos Qué chistos Pues ya no hay más luces que vamos a hacer con los tíos Venga 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 Vente, 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 dame un abrazo Ay, yo le voy a dar un abrazo a papá, mira Mira, hija Ah Danos un abrazo Danos un abrazo A los dos Ay, qué hermosa familia Ojana Ojana significa familia Ay, qué hermoso abracho Abrazo, abrazo Ay Ey Sonó como tambor, hija ¿Te pasas? Vente, mi amor, abrázame Ya, mime ¿A dónde vas? Ey No Vente Vamos a dormir Se quiere bajar Esa es su forma de bajarse Vamos a dormir ¿Quieres un bibi? Ella no toma biberón en todo el día Solamente en la noche Todo el día ya no hay biberón para esta princesa ¿Quieres un bibi, hija? Ella se toma un bibi antes de dormir Con el bibi a veces se queda dormida Ojalá este sea la ocasión Si quiere, se quita el chupón Esta mona se llama Juanita Mira Celosa Esta es mi amor, Juanita Tenga ¿Qué hay aquí? No Claro Está dormida Dejando Está dormida Cali 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 Oiga, oiga, señora, usted ya estaba dormida, ¿eh? ¿Qué pasó, señora? Chiquitos, qué hermosos, miren, se regresan. Ay, abracinito, abracinito. Ay, quiero mucho chabrallos. Me lastimó, me lastimó, me hizo sentir más. Dale un abrazo, mi amor. Gracias, mi amor. Dame un abrazo, mi amor. Un abrazo. Ay, qué bonito abrazo. Me gusta porque también le hace un poquito. Te agarras y le hace. Sí, te abraza, pero con un centímetro. Ahí se me voy a poner porque me agarraste. Son las casi las doce. Once cincuenta y cinco. Hija, la ruedera, me pides. No, 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 no te vas a bajar. Aquí está, aquí no vas a bajar. Mírenla, mírenla, mírenla. Mírenla, 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 mírenla. Mírenla, 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 mírenla. Vágancia, mírenla. Te me viene. ¿Qué más? No, hija, ¿qué pasa? No pudo por aquí, la boca por otro lado Allá va Yo creo que es momento de apagar todas las luces, de verdad Bueno, vamos a apagar todas las luces De todos modos ya tenemos una cámara que va a grabar toda la noche Misión nocturna Sí, así que vamos a apagar las luces y vamos a intentar dormir a Kima otra vez Apagando luces Buenas noches, linduras Buenas noches ¿Por qué no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Empezó, se adelantó, no nos esperó, pero bueno, nosotros ya tenemos aquí el 8 de febrero listo, así que a desayunar. Desayunito, huevito, frijolito, agua de coco, quimia, agua de coco. Qué rico la verdad. Directamente. Del coco. Escúchale, escúchale. Ay, qué rico. Pero bueno, provechito. ¿Quieres más? Más. Ay, qué pucha tan hermosa. ¿Quieres más? Mi amor, ¿quieres agua? Aguach. Se quedó ida. Se quedó ida con el cótex. ¿Cómo está? Am, qué rico. Esa es la comida. Agarra una de estas. Mira, tomes un pedazo, ahí está, agarras el pedazo de los chicos. Agarra así, cubres poquito huevo y poquito frijol, o sea, de los dos. Pero huevo, 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 échale huevo. Tiene muy poquito huevo, échale más. Juan, se tomó muy bien, es en el papel de 24 horas siendo papá. No se lo está siendo papá de Lima, también está enseñando a comer a gotex. 20 gotes. No se lo vacúe. No. 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 Gracias por ver el video.